Inicie siendo figurativo, hacía un poco de surrealismo, me fui inclinando hacia la abstracción, no sé, me llamó la atención. Pues yo creo que uno nunca deja de aprender, incluso yo creo que nunca hacemos el cuadro perfecto, o que nunca terminamos por completo algo, si no dejaremos de trabajar. Siempre hay que empezar nuevamente y hay que continuar y hay que estar sobre esto. A mí me encanta. La forma del caos, pues esto salió en las pláticas que tuve con Cindy Abreu, que fue quien me escribió el título. Y me parece que retrata muy bien el quehacer del artista. Como que todo parte de eso, todo parte del caos para ir más o menos conformando cierto espacio. En mi caso se me hace que así es, porque por lo general nunca proyecto los cuadros. Me pongo a dibujar sobre la tela, me pongo a manchar la tela. Ya cuando pongo el color lo empiezo a estructurar, lo empiezo a armar. Y es conforme se va formando la pintura. Considero que estoy en una transición. De alguna manera lo sentí así, ¿no? Porque de pronto veo los cuadros y hay algo de diferencia en algunos. O sea, como que veo que ya estoy explorando algunas cosas más. La paleta de color y un poco también la construcción del cuadro. Por lo regular mi paleta es muy reducida, no son muchos colores. Puedo pensar, por ejemplo, en pintar en azul. Selecciono varios azules y a partir de ahí saco matices, saco tonos. Y ya nada más agrego blanco, negro. Fuegos bajo el sol sí está como que muy festivo, ¿no? Son tonos muy alegres. Son amarillos y naranjas. Y souvenir africanos y más o menos como que un poco haciendo alusión a los colores de África. Que también son algo coloridos y medio sombríos de repente. Sí, escrituras automáticas. Yo creo que también lo he venido manejando. Pero como está ya quizá por el instrumento a la hora de realizarlos, como que cambia un poco. Las pienso como el ejercicio que hacían los poetas surrealistas de su poesía automática. Esto en cuanto al dibujo. Lo que uso, por ejemplo, es una espátula y con la espátula voy trazando. O sea, no tengo idea de lo que va a salir. Simplemente agarro el color y empiezo a trazar, a trazar, a trazar, a trazar. Hasta que, hasta que queda, ¿no? Por eso pensé que era, era adecuado la forma del caos. Porque ahorita como que estoy en un proceso. Bueno, yo lo siento, no sé, ¿no? El atracto yo creo que da esa opción de poder experimentar un poco más. Todas mis exposiciones son como metáforas, ¿no? Los títulos. Aquí está paisaje múltiple, universos paralelos, el viaje de regreso a la memoria. Tengo una que aún no se exhibe que es visiones, color, luz y forma. Y esta que es la forma del caos. La persistencia de la memoria precisamente es una cuestión de algo que continúe, algo que está. Formas que aún están conmigo. De hecho, yo creo que, yo creo que un artista nunca puede avanzar totalmente hacia adelante, ¿no? Como que siempre estamos regresando. Siempre regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!